¿La banda de los Osorio sigue presa o se escaparon, comisionado Santo Simeón Flores, director de centros penales? Muchas gracias, don Renato, y a su culto evidente. Quiero explicarle que las cárceles se supone que son un área de seguridad para donde están los privados de libertad. Ahora, elegante es el precepto con que navega el magistrado acá, que es un modelo digno de ejemplar y que parece que no estamos dando el ejemplo a nuestra juventud. Cada quien en su momento de mandato que le corresponde con los propósitos de Dios, como él expresa, ya es correcto. El sentimiento que tienen las víctimas, el sector de las víctimas, aquí casi como que se olvida cuando alguien dice, y es correcto porque tomó una sociedad de duda. La sociedad está pensando que los centros penales todavía navega aquellas cosas y es correcto. Y por eso que hasta tiene duda de nuestra presencia y que hemos asumido esos cargos con retos, con propósitos. A mí se me contrata para tal tema y comienzo a navegar en el esquema y me doy cuenta que tenemos prácticamente un desorden. Ese desorden la sociedad lo siente y la expresión que hace el ciudadano que usted mencionó ahí relativo a los Osorio, es digno de imitar. Es bueno porque es bueno que la sociedad esté pendiente y que vigile, que supervise nuestro pacto, porque las propuestas indecentes todavía continúan en nuestros penales. No, y además, él es hijo de Alfredo Viatoro, con justa razón, él está pendiente y advierte y le preocupa eso, sí. Estoy de acuerdo, señor. Sin embargo, le quiero decir que los Osorio están, se está revocando la resolución. La sociedad no entiende que para pasar un privado hay un concepto, un precepto, un procedimiento. Ahora ya se viene para acá porque está entrando directamente a una condena. La sociedad piensa que, por ejemplo, Juticalpa es un centro de mediana calidad de seguridad, pero entonces ahora uno comienza a evaluar la clasificación de estos privados de libertad. Los privados de libertad, don Renato, se hacen conforme a la instalación física que tiene. Si no tiene instalación, usted tiene problema. Por eso estamos pidiendo a gritos a la misma, a los mismos gobiernos, a mis autoridades que han respondido, la comisión ha respondido con lo que puede. El ministro Jean Castillo también está haciendo lo propio y me encanta escucharlo porque, porque ya estamos navegando en un área muy bonita allá. Hay que cambiar estas cosas, no somos hondureños y además los privados de libertad en las cárceles son hondureños como nosotros, que cometieron un error, ese problema diferente. Nosotros como autoridad debemos de dar ese modelo. Siempre pensamos en Dios, hay gente que está correcta, hay gente que se ha arrepentido. Entonces yo les digo que si en este momento están los osorios allá, tan picaditos son los osorios para este caso. Y así hay un montón de personas ahí, pero nosotros no miramos esto. Ahora viene la rectificación, lo que se debe hacer. Yo veo que estamos estrictamente navegando en esta área y nos agrada porque, porque las cosas van cambiando y la sociedad debe tener ese concepto de responsabilidad contra nosotros y nosotros respondamos con calidad también a la sociedad. Ahí estamos cediendo de justicia y la justicia parece que no llega. ¿Y por qué algunos sí y otros no? Y la gente se compara, es correcto. Pues yo le voy a decir en Támara, por ejemplo aquí, ahí está la cárcel de segregación, que fue parcialmente se me destruida. Y estamos dando los acusos correspondientes a la banda de los chirizos que hicieron esto acá, pues. Ahora, ahí está también el señor Carlos Lobo. Ahí hay tres niveles de seguridad. Entonces yo no sé en qué momento alguien puede violentar una regla de ese tipo. Humanos, imperfectos, mis tropas inclusive cometen error y la sociedad dice que por qué no las clasifican, que por qué no hay transparencia. No las certificamos cuando yo tengo escasez de recursos humanos en este momento. A mí me preocupa que la siguiente cárcel que se puede quemar en Honduras se llama Marco Aurelio Soto. Es la unidad insigne del Estado de Honduras, la cárcel principal. Y eso no puede ser, pues. ¿Cómo es posible que cuando la Comisión Interamericana dice las cárceles tienen control los privados de libertad? Y yo le digo que es cierto. ¿Por qué un descuido de 30 años y ahora se está volviendo a rectificar, encarrilarlo? Cuando una sociedad entra en crisis, se aprieta y después se afloja. Si es democracia, pues. Pero hay que poner el orden. Yo veo que el presidente Orlando está apretando en ese orden, en esa dirección. Y cuando los jueces trabajan, los fiscales y la policía, y van a dar a esta bodega humana que se llama Centro Penitenciario, ahí es donde hay que clasificar el verdadero concepto. Porque ahí van a cumplir una condena establecida por la ley del Estado. No van a hacer cosas negativas. No van a oponerse. Ahí en las cárceles hay manifestaciones, igualito como en la sociedad libre. Entonces, dígame usted, ¿qué es lo que está pasando? Una sociedad dividida. Allá también están delinquiendo, como delinquen en la sociedad, pues. Entonces, ¿por qué la sociedad totalmente delinquen? Por la facilidad, por los modelos. No ha habido un modelo ejemplarizante para que diga el preso. Pus, y que ahí no voy. El Instituto Nacional Penitenciario no cierra matrícula como los demás colegios de acá. Ahí la matrícula está abierta a las 24 horas, don Renato. Ahí están llegando ciudadanos. Que hay gente que diga que hasta siento que son inocentes, pero no soy yo que lo califico. Sencillamente lo recibo con el procedimiento y le decimos, usted tiene que pasar acá tanto tiempo, por favor. Pero no vaya a hacer manifestaciones o huelgas. Ahí, pues. Ahí hubo un ciudadano que, porque no lo trasladamos a un centro que él pedía, se puso en huelga de hambre. Oiga, me imagínese qué modelo tenemos acá, pues. Entonces, si está cumpliendo, lógico, mire, yo le quiero decir a la sociedad, es duro estar preso. Yo veo a esos ciudadanos que lloran arrepentidos bajo el esquema, pero el delito está hecho y están cumpliendo una ley del Estado. Y mi percepción es recibirlo y que continúe el cumplimiento correcto en ese momento. O sea que los Osorio vienen para acá, para la marca Aurelio Soto. Entonces, los Osorio y cualquier ciudadano que cometa a nivel nacional actos raros ahí que violencia, que afecte, que se civilice una sociedad que está haciendo el impulso en el desarrollo, que está comenzando a caminar. Entonces, yo les digo que si ya tenemos 13.800 privados de libertad, aquí afuera hay 8.5 millones de ciudadanos que no saben qué hacer, que están atemorizados con la extorsión, que están atemorizados con la amenaza. Y la amenaza también se da en el centro penal. ¿Qué es nuestra sociedad? ¿Es realmente un modelo de sociedad esto? ¿En qué estamos navegando, por favor, pueblo hondureño? ¿Por qué no nos ponemos a prueba todos acá? Para que desarrollemos lo que decía el magistrado acá. ¿Es válido? ¿Es el momento oportuno del despegue? ¿O vamos a continuar con esta crisis que no la podemos? Parece que no hay paz. Y la paz, don Renato, viene de ese crecimiento en ese dios. Si no hacemos ese aspecto aquí, aquí la gente, el poder económico lo permite. Allá también hay bandas organizadas en la parte interna y eso me preocupa a mí porque nosotros tenemos una responsabilidad histórica en este momento acá, porque se descuidó durante 30 años, no es de ahorita el gobierno. Esta cosa es antigua y nunca se rectificó hacia dónde queríamos dirigir los centros penitenciarios en Honduras. ¿Y por el hacinamiento aquí en la Marca Aurelio Soto que ustedes muchas veces disponen enviarlos a otros centros penitenciarios, aunque después los traigan para que se les dicte la condena? Mire, ese hacinamiento nosotros tenemos en la cárcel de Marca Aurelio Soto personas durmiendo en los pasillos, personas durmiendo sentados, ya no cabe. He pedido que me cierren la cárcel técnicamente, por seguridad, por ambiente, porque ya la comida no está dando los resultados. Entonces, ¿por qué ese descuido se dio y ahora estamos tocando? Nunca se dijo. ¿Por qué? ¿Por qué me presionan las autoridades penitenciarias? Ahorita me están presionando el director de la PN. Los grupos, las dos bandas, dos grupitos, la MS y la M18, que se van a atacar. Por favor, les tienen que poder ser de acuerdo. Yo les decía que en algún momento el Estado va a temar determinaciones en que la MS y la M18 deben de salir. No deben de causar problemas ahí, no fueron a eso. Total, están impuniendo su regla. Los códigos que tienen esos grupos son estrictos, son de rigidez, y la cual nosotros no tenemos esos códigos acá, y lo quieren aplicar. El penitenciario nuestro se siente amenazado, no hay ni qué hacer, y es la autoridad. Entonces, díganme si la certificación se puede dar con una amenaza. Nuestros funcionarios se están prestando, inclusive, civiles y uniformados para estas cosas acá. Entonces, ¿dónde está la verdadera ley? Una ley nítida que nos dieron. Imaginen la alegría que sentimos, que somos el quinto país de América Latina, que había presentado reformas penitenciarias y con esa ley que nos dieron, elegante, abierta, con facultades, completa, y no se puede hacer eso acá. Si yo no puedo clasificar los privados de libertad, ¿qué puede pasar acá entonces? No digo abiertamente a la sociedad lo que está pasando acá. Entonces, es el temor que tienen ellos, es correcto. Si usted va preso, va preso. Ahí la cárcel es bien, bien rígida. Lo que decía el señor ahí, digo, algunas personas van a visitar el privado de libertad, y le digo yo, así con estos policías, su nombre, ¿y para qué quiere el nombre? Su apellido, tal cosa. ¿A quién visita? ¿Y para qué quiere? ¿La identidad? No. Entonces le decimos, señora, señorita, esta es una cárcel del Estado, aquí se entra con los siguientes requisitos, lo contrario, no va a entrar. ¿Cuáles son las reglas, pues? Ellos quieren hacer lo que, ¿por qué? Mediante la presión y la amenaza lo han hecho. Así lo están haciendo en la misma sociedad interna acá, pues. Entonces, esas reglas deben estar muy claritas, los protocolos. Ya vamos a armar con un consultor que nos viene, Dominicana, en las políticas penitenciarias de Honduras, ¿cuáles deben de ser? ¿Por qué no convertirnos en un modelo centroamericano nosotros? ¿Por qué ejemplarizamos el caso de Nicaragua? ¿Cómo llegaron los nicaragüenses? ¿Y por qué nosotros descuidamos esto, pues? A eso es que estamos empujando el verdadero concepto, formulando las plataformas de despegue, y la Comisión y la Secretaría de Derechos Humanos también están empapadas de este esquema, y nuestro presidente también está metido en esto aquí. ¡Qué bueno que nos ayuden! Yo hace tres, cuatro meses me sentía solo. Ahora ya me siento un poco más contento, pero todavía no estoy satisfecho, no he dado lo que debo dar ahí, y mi ciclo está finalizando para que la transición pase nuevamente directamente al Consejo Directivo, que lo corresponderán a tres secretarios de Estado. Yo estoy abriendo las puertas de las celdas para que la sociedad vaya. Ahí ha habido un misterio. Eduquemos a la juventud que vayan a visitarnos con excursiones técnicas de seguridad para que nunca vayan allá presos los jóvenes acá. Sí, no, seguimos entonces. Estamos educando a este grupo de 14 mil privados de libertad, pero ¿quién está educando a estos 8.5 millones de sociedad afuera? Nadie. Seguimos con los vicios corruptos todavía. Y yo le decía que van a llegar tantas personas allá y no tengo predios para ellos, no hay cama para tanta gente allá. Y si llega uno de estos de cuello blanco y le dicen que le busque un recinto especial, porque hay que tratarlo bien. No tengo recinto especial. A esos métalos con los de las maras. No tengo clases sociales allá. Yo trato igual. Intento en todos los medios tratarlos igual. Por lo consiguiente, él conoce la historia de los Osorios. No los conozco, los Osorios va. Él habla de acumulación de capitales. Perfecto, bienvenido. Él sabe, yo no. ¿Usted cree que no son malos los viatoros? No. ¿Cómo se llama esta banda? ¿Los Osorios? No, lo que hicieron es grave. Es grave. Por eso es que como hay procedimiento total. Cuando usted pide, don Renato, una transferencia, ¿qué le digo? Como ahí hago, usted está preso, va. Entonces, si yo no ejecuto esa cosa, el abogado defensor me acusa a mí por abuso de autoridad. Y si lo paso allá, me acusa a la sociedad. ¿En qué estoy? Dele la calidad y el estatus a la autoridad y punto. Y supervise a algún nivel que se esté cumpliendo. Es que es difícil clasificar a los privados de libertad en centros tan reducidos como estos. Don Renato, en este momento sí. Es difícil porque no tengo los predios si la cárcel de Marco Aurelio Soto. Sociedad está en disputa con un ciudadano ahí que no le han dado los recursos. Dice que la mitad de la cárcel es de él y la mitad de la cárcel es del Estado. ¿Y yo qué estoy aquí? Yo llegué aquí, me enviaron acá, pues. Entonces, ¿por qué no hay camino a la justicia? Una justicia integral acá. La justicia debe verse en esos niveles de manera de que se cumpla y que nadie se sienta afectado. El respeto mutuo no existe aquí, pues. Allá hay violencia. El que es más fuerte, el que tiene más recursos, violenta al otro que no tiene nada. Ayer se me lanzó de un módulo un ciudadano porque nadie lo visita. Y yo, ¿qué hago, Dios mío? Si no lo visita, por favor, familiares visiten a los presos, es libre. Vayan a visitarlos. No crean que porque cometieron un delito no va a cambiar. El ser humano cambia la esquina. ¿Y por qué no van a visitar? Yo, ¿qué tengo que ver con eso? Pero tengo que verlos a todos, pues. ¿Hubo algún estudio de que los Osorio no eran peligrosos? Como dice Carlos. No, por los delitos que sí, no. Es que no es el término de peligrosidad. No lo determina un simple director. Hay muchas personas que conocen la temática acá. Un director ahí fracasa porque tiene malos asesores. Pero los asesores están entrando en la verdadera etapa de concepto de asesoría y el estudio correspondiente. Ahora, si fueran peligrosos, dígame dónde los pongo yo. Ah, tengo problemas. ¿En la de máxima seguridad? Máxima seguridad no es para eso. No es para eso. Ahí se lee para aquellas conductas propias para poder cambiar. Usted le da tiempo, le dice usted va a estar 60 días porque su conducta fue esa. La reincidencia. El no cumplimiento de la regla. Destruirme las instalaciones. Ahí me estaban destruyendo un carro de los más fuertes que tengo yo. Y las autoridades penitenciarias no actuaron. ¿Por qué? Porque si un penitenciario mata a uno de ellos, va preso.